¿Qué es y cómo usar Binex? En este video vamos a explicar 10 puntos principales que tenéis que conocer sobre este exchange. Primer punto, tenemos que ir a CoinMarketCap, vemos que si filtramos en lo que es exchange derivados que focalizan en futuros y filtramos por volumen negociado, vemos que Binex está en el puesto número 10, número 11 según el día, en lo que es el ranking mundial. Siempre está bueno ver que esté rankeado en los primeros puestos para usar un exchange que tenga mucho volumen, eso nos va a dar alta liquidez y sabemos que estamos usando una de las plataformas grandes a nivel mundial. Segundo punto, comisiones. ¿Cuánto nos cobra por hacer trading? Acá lo podemos ver, para órdenes Maker nos cobra 0.02% y para órdenes Taker 0.04%. Si lo comparamos contra el resto de los exchanges, tope del mundo, vemos que es el más barato, nos cobran las mismas comisiones que Binance y si usan el link que les dejo en la descripción, además de ayudar al canal, van a tener distintos bonos de bienvenidas que los pueden ver acá en el centro de recompensas. Según las tareas que vayan cumpliendo, van a tener distintos bonos que les van a ir acreditando en la cuenta para poder empezar con mayor cantidad de capital. En la descripción, en el primer comentario, les dejo el link. Tercer punto, no te pide KIC, no te pide verificación de identidad para hacer trading y para usar la mayoría de las funcionalidades. Puedes hacer trading de spot, de futuros, contratos, grid trading, usar la función de copy trading y hasta el día de hoy no es obligación verificar, como pasa en otros exchanges grandes como Bybit, Binance y demás. Cuarto punto, ¿cómo hacer para comprar criptomonedas dentro de este exchange? Bueno, la forma más fácil es ir acá donde este botón, comprar cripto y acá vas a poder comprar con tarjetas de crédito o débito si están habilitadas en tu país. Por ejemplo, esto no aplica a Argentina donde están todas bloqueadas las tarjetas para transacciones en el exterior, pero si vos tenés una tarjeta de otro país, podés elegir acá el dinero que querés invertir. Por ejemplo, elegís USD, es decir que querés comprar desde 3 dólares en adelante, podés ponernos 10 dólares. Vas a recibir, en este caso, USDT, la stablecoin, pero podés comprar también Bitcoin, Ethereum y demás. Ponés acá a comprar y avanzás con el paso a paso para comprar como en cualquier comercio electrónico con tarjeta. Esa es la forma número uno de comprar. La otra forma es con el comercio P2P. Si vamos acá, trading P2P, hicimos un video específico analizando el P2P de BinX, te lo dejo en la descripción del video para que lo veas en detalle. De esta manera, vos podés usar fondos que tengas en otras plataformas. Por ejemplo, Mercado Pago, Wise, Bancos, Wallah, Netelep, etc. Entonces, vos elegís el método de pago, el monto que querés comprar, o también vender, y directamente vas a estar comprando criptomonedas. También podés cambiar la moneda si sos de otro país, o también elegir la moneda dólar, si tenés fondos en alguna plataforma que esté nominada en dólares. Esa es la segunda forma de comprar. Hay que tener recaudos como en cualquier P2P. Cualquier duda que tengan, lo pueden dejar en los comentarios. Así se va dando comunidad entre todos, nos vamos ayudando. Y la tercera forma es con depósito bancario. Deposita a través de transferencias bancarias o pagos en línea. ¿Cómo sería esto? Si vos tenés dinero en una cuenta bancaria, por ejemplo en Europa, podés hacer una transferencia usando el método CEPA. Pero tengan en cuenta que para usar un P2P, para comprar con tarjeta o para depositar con depósito bancario, te van a obligar a hacer la verificación de identidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces seleccionan esto, avanzan y hacen la transferencia a los datos bancarios que les van a dar cuando avanzan con esto. Yo como no tengo la cuenta verificada en esta cuenta, no me deja avanzar. Quinto punto. Bueno, ¿cómo haces para depositar y retirar criptomonedas en caso que tengas criptos en otro exchange o en otra plataforma? Bueno, vas acá a este botoncito y acá podés ver todos tus fondos o cliquear directamente el botón depositar. Como ven acá ya hay más de 5 millones de usuarios globales y tienen más de 600 criptomonedas listadas que ustedes pueden especular, comprar en Spot o hacer trading en futuros. Cuando vas a este botón de depositar, tenés que elegir la cripto con la que querés depositar. La mayoría de la gente usa UST, la stablecoin, porque está atada al dólar. Y acá elegís la red. Tenés varias alternativas. Las más baratas son la red Tron, la TRC20 o la Binance Smart Chain. Esas son las redes que más usa la gente para depositar porque te cobra un dólar o menos de un dólar según la opción que elijas. BEP20 o TRC20. Entonces si vos tenés los fondos en otro exchange, por ejemplo Binance, podés retirarlo fácilmente de Binance y depositarlo usando la misma red. Siempre verificás la misma red para no perder la cripto. Tenés mucho cuidado con eso. Copiás la dirección que te dan y lo pegás en la otra plataforma. Se llama el hash. Por ejemplo, elegís la red Tron y acá te van a dar una dirección que tenés que copiar y pegar en la otra plataforma. De esa manera depositás. ¿Y cómo se para retirar? De igual manera, cliqués acá en retirar, elegís la divisa, por ejemplo USDT, elegís la red y lo retirás a donde vos quieras. Como ven acá, las más baratas son la TRC20 y la BEP20 o también Polygon, por ejemplo. Sexto punto. ¿Con qué se puede hacer trading dentro de esta plataforma? Vamos acá a la solapa Mercado y en Mercado nos va a mostrar todas las opciones de todos los activos disponibles dentro de la plataforma. Se pueden operar futuros de Forex, índices, por ejemplo Nasdaq, commodities como el petróleo, por ejemplo, acciones como Apple. No compramos la acción real, sino que especulamos con un futuro, tanto la alza como la baja. Y obviamente criptomonedas, tanto en Mercado Spot como en Mercado de Futuro Perpetuo o Futuro Estándar. Entonces tiene un montón de tipos de activos para elegir, cosa que en otros exchanges no lo vi. Solamente se puede especular con criptos, pero no con otro tipo de activos tradicionales como Forex, índices, commodities y demás. Séptimo punto. ¿Cómo hacer para comprar criptos? Bueno, vamos a este botón que dice Spot. Seleccionamos Convertir. Esta es la forma más fácil de comprar, donde uno no tiene que conocer absolutamente nada, sino que elige qué quiere, por ejemplo, vos tenés USDT y querés transformarlo en Bitcoin. Bueno, entonces decís, quiero comprar 10 USDT, transformarlo en Bitcoin. Tan fácil como esto, convertís y listo. Pero esta funcionalidad tiene una comisión más elevada. Yo lo evitaría, a menos que sean muy principiantes. Siempre conviene hacerlo con esta función que dice Spot. Y acá en Spot ustedes pueden decidir qué quieren comprar, por ejemplo, el importe, 10 USDT, y estarían comprando Bitcoin. Y si los quieren vender, van acá al botón de vender y venden los Bitcoin que tengan contra otra moneda. Acá eligen la moneda. Hicimos tutoriales de cómo operar con Spot. Se lo dejo todo abajo. Tanto Spot como Futuros. Hicimos videos, tutoriales específicos. No los quiero aburrir con estos temas. Octavo punto es cómo hacer trading con Futuros, tanto estándar como perpetuos. Vamos acá a Contratos y podemos elegir Contratos perpetuos o Contratos, esto es más para profesionales, el perpetuo, y estándar es más para gente principiante. Recordemos que cuando operamos con Futuros, la mayoría de la gente usa apalancamiento, con lo cual hay que tener mucho cuidado. Cuando usamos apalancamiento podemos aumentar las ganancias, pero también aumentar las pérdidas. El gráfico está envivido con TradingView, con lo cual es bastante simple de entender. Se pueden marcar indicadores, osciladores, todo igual que en TradingView. También, como les dije, hicimos un tutorial específico, tanto Futuros estándares como Futuros perpetuos en dos masterclass. Eligen el apalancamiento, el tipo de orden de mercado, orden límite, si operan al alza o a la baja, el tipo de margen. También tiene una cuenta demo, si usan la cuenta que se llama Bcorta ST, pueden usar la cuenta demo de Binex, y de esa manera ustedes pueden también definir el Take Profit y el Stop Loss para limitar las pérdidas y tomar ganancias. Todo se puede usar dentro de lo que es la plataforma de Futuros estándar o Futuros perpetuos. Noveno punto, algo que mucha gente suele usar es el tema del Copy Trading. Copy Trading es copiar la performance de otros traders. Si al trader le va bien, vos vas a ganar dinero. Si al trader le va mal, vos vas a perder dinero. Hicimos un tutorial específico sobre esto. Por ejemplo, si quieren copiar a esta persona, por tirar un ejemplo, habría que hacer un análisis y elegir aquellos que tengan mayor rentabilidad, mayor consistencia en el tiempo, menor riesgo. Entonces, seleccionamos esto, por ejemplo, y acá se puede hacer mucho análisis sobre el trader que lo hicimos en otro video. Supónganse que ustedes lo quieren copiar, seleccionan acá, copiar, y acá eligen la cantidad de capital con el cual lo quieren copiar. Pero recuerden que las ganancias no están aseguradas. Si el trader gana, vos ganás con ingresos pasivos. Si el trader pierde, vos podés perder todo el capital. Cuidado con eso. Décimo punto es el tema del Grid Trading o Trading de Grilla o también Bots de Trading. Tenemos ahí tres bots ejecutándose que lo vamos a analizar los resultados en un futuro video. Hay tres tipos de bot. El bot de spot, el bot de spot infinito y el bot de futuros. Son bots de grilla. ¿Por qué? Porque lo que busca el bot es aprovechar los movimientos laterales, la suba y baja de los precios para ir comprando abajo, vendiendo arriba y así logrando ganancias en movimientos cortitos del precio. pero de nuevo acá también se puede llegar a ganar y se puede llegar a perder. Las ganancias no están aseguradas. Siempre hay que tomar esto con cuidado y usarlo como algo altamente especulativo. Y el último punto que les quería mencionar es el tema de lo que son las pruebas de reserva. Esto es algo nuevo donde demuestra supuestamente que tienen todos los activos que nosotros tenemos en la plataforma. Acuérdense que ha pasado varias veces donde los usuarios perdieron capital cuando el exchange fundió. Vemos el caso de FTX y varios más BlockFi Celsius con lo cual lo que trata de hacer BinX acá es dar una capa de transparencia pero bueno esto hay que tomarlo siempre con pinzas supuestamente tienen más del 100% de los activos baqueados. Lo mejor siempre sería no tener los fondos en un exchange sino transferirlos a una wallet personal para evitar este riesgo en el caso de que funda un exchange. Hablamos de esto en otros videos. Recordá que si no tenés cuenta en BinX abajo te dejo el link para que tengas distintos beneficios y ayudes al canal. Suscríbete compartir o dejá cualquier duda en los comentarios y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.